Bien, comparezco. Mientras se está celebrando un pleno, una vez hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación y también ha sido notificado del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que no avala la propuesta del Ministerio Fiscal que daba validez a la pretensión del Gobierno de Canarias de que hubiera en las islas de nivel de alerta 3 restricción de movilidad entre las 2 y media de la noche y las 6 de la mañana, lo que se llama el toque de queda nocturno. En ese sentido, quiero decir, en primer lugar, que el Ministerio Fiscal evacuó un informe muy contundente a favor de la propuesta del Gobierno de Canarias. El Ministerio Fiscal que hace juicio de legalidad y que representa los intereses de los ciudadanos y que, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia no ha validado esa propuesta. En ese sentido, decir que, como digo siempre, respetamos las decisiones judiciales, aunque no las compartimos. Creemos que el toque de queda nocturno, en niveles de alerta 3 y 4, es una medida eficiente. Necesitamos una ratificación judicial, porque no depende del Gobierno de Canarias en su potestad, si depende de nosotros otras medidas que ya hemos tomado, cierre de playas, reducción de aforos, etcétera. Pero esta tenía que ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia. Y entendemos que, igual que ha sido una situación que se ha tomado en otros momentos, en otras oleadas y en otros puntos o picos de contagio, y han tenido efectividad en estos 16 meses, en estos momentos es preciso tener instrumentos y herramientas para frenar los contagios. Hoy es el día en el que hemos tenido más contagios desde que comenzó la pandemia. Se han notificado en 24 horas 638 contagios. El día en el que tenemos el mayor número de contagios es cuando el TSJ se ha manifestado en contra de una medida que hemos tomado en varias ocasiones en nivel de alerta 3. Y, por tanto, mañana en el Consejo de Gobierno analizaremos el auto, da la posibilidad de un recurso de casación al Tribunal Supremo en un plazo de tres días hábiles. Y la voluntad de este presidente, y así lo trasladaré mañana al Consejo de Gobierno, es que recurramos al Tribunal Supremo la decisión del TSJ de Canarias, porque creo que es el sentir mayoritario que comparte la ciudadanía de Canarias, que comparte la sociedad civil, los organismos diversos, creo que también los grupos parlamentarios, muchos ya se han manifestado como que es una medida eficiente y lo que se pretende con respecto a esta medida es que no tengamos tránsito en esas horas y evitemos las aglomeraciones. Estamos en una época donde muchísima población está disfrutando de vacaciones, especialmente los jóvenes, que son los que más están siendo los afectados, porque son los que están recibiendo los contagios, precisamente porque es el último sector en cuanto a población y edad para ser vacunados. Y, por tanto, mañana, repito, analizaremos jurídicamente el auto y la voluntad es presentar un recurso de casación.